y aquí tenemos este Pontiac convertible que se lanzaron desde Tlaxcala para participar en este Classic Car Show ¿Cuántas horas de viaje, amigo? Nos aventamos 10 horas y media desde la sala de Emiliano Zapata, Tlaxcala 10 horas y media de caminos, amigos, para participar en este Car Show Repito, esto es pasión por los eventos y qué padre que la gente se anime a salir a carretera y disfrutar de sus autos ¡Don! Caralho La verdad es que hemos encontrado muy pocos autos convertibles con sistema para open show que se escuchan también como este Pontiac que llegó desde Tlaxcala para participar en este Classic Car Show que se está llevando a cabo en El Refugio en Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Aparte tiene sus buenos detalles de tuneo este Pontiac. Y aquí anda causando sensación. Y se está llevando uno de los mejores premios que se puede llevar un auto que es la admiración del público que le gusta el auto y se suben a él para tomarse una foto. Y ahí está otra chica del pequeño. Esa es la explicación del gobierno. Espíritu el pequeño. Y ahí está otra chica del otro. Y ahí está un pequeño. Y ahí está ya está. Y ahí está el otro혁. Bueno, bueno, tenemos un pequeño. El segundo. El segundo. Un pequeño. Un pequeño. Y ya dime. Un pequeño. Y ahí está otra chica del plato. Público que le gustó el auto y pidió una foto. Público que le gustó el auto y pidió una foto.